Colombi, colombi, fa llamada colombio, baby colombio Colombi, colombi, mama baby colombi Fa llamada colombio, baby colombi Fa llamada colombi, fa llamada colombio, baby colombio Colombi, colombi, mama baby colombi, fa llamada colombio Baby colombi, fa llamada colombi Fa llamada colombio, baby colombio Baby colombio, baby colombio, baby colombio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!